muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de wolfstein june blood vamos a ver vamos a ver vamos a empezar pero antes me gustaría deciros algo muy importante que he descubierto vale muriendo básicamente muriendo tres cosas importantes o creo que dos no lo sé varias cosas importantes si vamos a cualquier misión y se nos acaban las tres vidas compartidas las tres vidas compartidas estamos muertos vale y no hay punto de guardado en este juego que no entiendo por qué han hecho eso pero no hay punto de guardado vale segundo punto cuando vosotros morís y no te ayuda tu compañera y te desangra pierdes una vida compartida pero cuando tu compañera muere igualmente y tú vuelves y tú no le das resurrección eso también se come una vida compartida así que no sabemos muchas veces si es incluso mejor intentar ir a rescatarla vale así que vamos a dejarlo de rollo vamos a hacer hermano uno vamos a ir a fuego creo que es por aquí ya no recuerdo y que se me queda bugueado loco vale efectivamente por aquí a ver a ver porque yo sé aquí se puede subir un momento crack vale grandioso me revives me revives venga loco vale tengo un arma tengo un arma que se consigue dentro vale eso significa que ya he muerto en esa zona son muy duros tíos son demasiado duros no lo entiendo por qué pero vale un coro en el menos aquí tiene que haber arriba un hippie vale ahí hay una entrada vale se muere quién cojones me está reventando hay un drone o qué vale eso está uno perfecto cogemos todo y nos vamos a muerte vale esto vale esta no es la puerta adecuada vale pues venga vámonos vámonos vamos a ver es por aquí eh pero tengo muy poca tengo muy poca munición tío vale a este este he tenido que soltar un arma tío voy para allá fuego esto que es un arma nueva o qué vale ahí vale si ya no tiene munición que grande si tiene que morir pero ya choques vale 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 uno menos dame el arma loco vale perfecto vámonos para abajo venga vamos a JS vamos a lutearlo todo vale vale eso se abre por el otro sitio esto bien vale lo paran de ser dirigente tío es que no es algo que no entiendo tampoco del juego, tío. Venga, vámonos. Vale. Vamos a lutearlo todo. Vale, esas dos no se pueden abrir. Vale, sí que ir por ahí. Vámonos rapidito. Ayúdame, que aquí hay una vida compartida y le necesitamos hermana, que luego nos va a reventar el boss final. Ya os lo digo yo que sí. Vámonos rapidito. Vamos a ver si terminamos pronto el hermano 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, eso por aquí. Vamos a guardar eso para después. Vale, ese también. Vale, tenemos habilidades para desbloquear. Vamos a desbloquear. Tengo seis de personaje. ¿Lo que es? Vale, esto no. Esto tampoco. Vamos a dejarlo. En todo caso, músculo. ¿Vale? Permite moverte más rápido. Vamos a comprar un poquito de armadura. Vamos a mejorar armadura. Y vamos a mejorar. ¿Encuentran más salud? ¿Se ha quedado al cadáver? ¿Vale? Coste uno y tres. Al alcance de la señal de motivación. Aumenta. A 20 metros de recuperación. Vale. No. Venga, va. ¿Esto qué es? Vale. El arma, el arma, el arma. Vamos a aumentar el láser este que nos va a venir bien para después. Vamos a ver. Vamos a ver. No se puede porque el precio es muy caro. Pues antes de entrar en aquella zona vamos a mejorar ese arma que nos va a servir luego para... ¿Dónde hay que entrar? Pues nada. Le puedo pegar... ¿Creéis que le puedo pegar más porrazos? ¿Creéis que le puedo... que le puedo pegar más viajes al perrito de las narices? Voy para allá. Vale. Ese está listo de papeles. Y aquí hay un arma que vamos a coger ya. ¡Vámonos! Vale. Esto por ahí bien. Moneditas. Fuertecita. Vale. Ese dinero ya se cogió. En la partida que os estoy contando que me reventaron. Un documento. Vale. Un documento. Un documento. Vale. Sí. Queda loot aquí. Dale loot. Pero bueno. Lootea a muerte todo. Que ahora nos va a hacer falta. Eso lo cambio. Tío. ¡Wow! ¿Cómo que me da a mí, loco? ¡Loco! Vale. Ese está reventado. Esto lo voy a coger ahora mismo. Vale. Perfecto. Subida de nivel. ¿Dónde está, tío? Que había uno aquí. Vamos a lootear esto. Que nos hará falta. Seguro. Vale. Vale. Perfecto. Vida. Todo bien. Aquí hay algo. Esta puerta no es la de... Aquí hay dinerito. Vale. Vámonos. Venga. Vamos a cambiar de arma. Este arma. Vamos. Yes. Ayúdame. Bueno. Vamos al vestíbulo. Vamos a seguir. Vale. Let's go. Vamos, yes. Ayúdame. Vamos de manera destroyer a muerte. Vale. Aquí. Donde os voy a decir. ¿Dónde os voy a decir ahora? Vale. Por aquí, cerca. Por ahí arriba, perdón. Había un documento. Aquí creo que es. En la recepción. Había un... Había un disque, ¿vale? Para descifrar la clave. Que luego más arriba nos pedirá, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos al lío. Me está disparando como un bestia aquí, ¿yo? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no recarga? ¿What the hell? ¿Cómo voy a morir con este tío? Me piro de aquí. Que estamos ahí acorralados. Vale, vamos con la escopetita. Vale, voy para arriba. Vale, eso ha reventado. Esto ha looteado. Voy para allá a ver quién hay. Quién me puede ayudar. Vale, perfecto. Reventadísimos. Looteamos toda muerte. ¿Quién más hay, loco? ¿Otro más hay? Vale, hay más gente arriba. Vale, el comandante. Ahí te quedas, loco. A ver, los códigos de seguridad los tenemos ya. Vida, hermana. Solo tengo 5, pero yo creo... ¿No me da? Sí, sí me da. Lo escucho, pero no lo veo, tío. Hermano, ayuda. Me deja eso ahí. Venga, va. Vamos, yes. Ayuda. Vamos a acceder al archivo. Vale, vamos a lootearlo todo con calma. Tengo poca. Tengo poca. Qué puta madre, tío. ¿Dónde estás, loco? ¿Cómo que estás más para arriba, tío? Si más para arriba no se puede ir. Vaya a tener por culo que están dando estos dos, eh. Voy a lootear aquí dentro. A ver si hubiera algo. Venga, me voy a ir a la zona. Venga, me voy a ir a la zona. Estamos bien, ¿vale? Hay que tener cuidado de no morir. No gastar las tres vidas porque nos vamos al principio de la misión. Es una putada, ¿vale? Eso es una putada. Estos son escenas de relleno que cada vez baila de una manera. Entiendo, porque si no... No tiene explicación. Será para el copyright, ¿sabes? Para que YouTube me salte el copyright. Bueno, vamos a ver. Podríamos ir despacio, tío. Pero si vamos despacio... Me aburro. ¡Madre mía! Vamos a ver por aquí arriba si hubiera algo. Vale, hay un disqueo algo, ¿no? Monedas. Que yo no quiero las monedas para absolutamente nada. Como no, me han tirado. Espero que no haya tirado a la hermana, ¿vale? Es que... Hay poca munición, tío. Lo que no me gusta... Lo que no me gusta... Lo que no me gusta del juego es que hay como poca munición. O esa es mi sensación. Vale. Uf. No, primera... La primera vida no podemos gastarla. Vale, vamos a esperar un poquito. Vale, comandante. A tomar viento. Vale, perfecto. ¿Por qué me salta automáticamente? Es algo que no me gusta. ¿Por qué me salta automáticamente? Vamos a ver. Vale. Y... Personaje... Vamos a ver si verá... Coste 3, coste 1. Vale, vamos a... Vamos a ver. Vamos a... Primero este arma, ¿vale? Y segundo este arma, ¿vale? Vamos a lutearlo. Vale, este... Si hubiéramos perdido abajo. Pero tenemos todo, ¿vale? Vale, tenemos que... Tenemos que empezar la partida... Intentando reventar... Con... Con lo de quemar, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, creo que ya viene el boss final... Del hermano número 1. Vamos a ver si podemos reventarlo. Un ejemplo de cómo reventar el copyright... En una fase de carga, ¿vale? Vale. Los archivos estarán muy protegidos. Conseguid las llaves de los comandantes de la torre... Para desbloquear el ordenador... Aquí y aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos al lío. Crecemos, pues... Primero hay que reventar la nota, ¿vale? Al pavo ese... Primero hay que reventar la nota... ¿Es bueno? En fin. Uh Hermana, ayúdame un poquito, ¿no, hija? Que me estoy comiendo yo todo el marrón Mi hermana ahí que ni se mueve, ¿sabes? Sube, sube, loco No mueras ahora, crack Voy para allá, hermana O el que ahora mismo no puedo ir para allá Buah Qué locura Hermana, ¿eres capaz de ayudarme, hermana? Ayúdame, hermana Ayúdame, loco Ay, Dios mío ¿Se ha bugueado? No me ayuda, la van a matar Ayúdame, javada Vale, ahí se ha reventado ya Vale, ahora vienen comandantes Cara, esto ya es pan comido Vamos, ya te lo digo yo Hermano, uno Ven para acá, comandante Venga, en la boca Vale, este listo Este fuera Tengo la primera llave Vale, vámonos a la puerta Después de yo haber estado peleando con el mostrenco aquel ¿Tú crees que...? Ven para acá Comandante Tengo la segunda llave, hermana Ven para acá, mi comandante Que te voy a reventar Introducid las llaves en el ordenador para desbloquearlo Entendido ¿Esto qué es? Vale Todo aquí Vida aquí Esto aquí Esto aquí también Todo bien Vale, vámonos para allá Venga Venga Espérame a la amiga Ordenado principal Ahora vendrán oleadas Imagino ¿No? No Vale, vamos a por el atajo Vámonos Venga, hermana Vámonos Vámonos Que no me fío ni un pelo Vamos a desbloquear el atajo Vamos a desbloquear el atajo Venga Vamos a buscar He descifrado partes de una vieja transmisión oculta del general Lothar a una fuente desconocida en Berlín Escuchad Ahí hay un hippie ¡Vámonos para desbloquear el atajo! ¡Vámonos para desbloquear el atajo! ¿Qué pasa? ¿Que no mueren? ¿No toque? Muérete ya, cojones Vale, no me he enterado de nada Porque como estaba peleando No podía estar peleando y leyendo Las dos cosas a la vez tampoco Vale, que esa escena se puede omitir ¿Vale? Ahora acabo de descubrirlo Está muy bien descubrirlo después de 7 años Vale, ahí hay un botón Que abre un atajo Perfecto Aquí hay algo Vale Un atajo Y ahora Y ahora Podríamos ir A por el hermano 2 ¿Verdad? Vamos a ver si podemos ir A por el hermano 2 Y si fuéramos A por el hermano 2 Pues lo dejaríamos aquí Yo sí Creo que sí Vale Parece que es muy importante El arma ese de quemar Aunque lo importante Realmente al final Es tener todas las armas Torchaca Que hagan mucho daño Porque si nos fallamos tiro Y hacemos mucho daño Pues con menos tiro Lo tenemos reventado Vamos a ver Si hemos llegado a la zona Y lo dejaremos Por acá Vale Hay tres entradas Hay tres tipos de entradas Vamos a coger esto por aquí Qué bueno que me den un luto guapo Pues nada Vamos a dejarlo por aquí chavales Muchísimas gracias a todos Aquí tenéis como pasar Los hermanos 1 Ahora vamos a ir a por el hermano 2 No muy parecido la verdad Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós Gracias por ver el video.